Los peores líderes regionales con los peores resultados han sido justamente los comunistas. Mira a Gregorio Santos en Cajamarca, socio político del señor Castillo. Y de Vladimir Serrón. Y de Vladimir Serrón, que además ya tiene una sentencia condenatoria por corrupción, habiendo sido presidente regional de Junín. 3.600 millones de soles ha tenido Cajamarca como presupuesto. Y los niveles de ejecución, ¿a dónde se iban? En gran proporción, a las planillas. A las planillas, a la contratación de amigos. No es que el Estado no funcione. Lo que no funcionan son los líderes que encabezan algunos gobiernos regionales y sobre todo el gobierno central. Dime tú las declaraciones del señor Ugarte, infelices el día de ayer, de decirle a la gente que se iba al Perú, que ellos evidenciaban las diferencias sociales en el Perú. Oiga, Vizcarra y Zagasti deberían pedirle perdón al país por no darles ni camas UCI, ni balones de oxígeno y menos vacunas. Son gente de esta tendencia izquierdista y dañina las que han generado el peor daño al país, milagros. Cuando usted escucha a Pedro Castillo no tener programa contra la pandemia porque dice que no estaba actualizado y que mejor hay que seguir con el gobierno de transición, pero este gobierno de transición nos está haciendo naufragar tanto que mucha gente que puede, como usted dice, se está yendo a vacunar afuera. Yo he revisado el plan de gobierno y el ideario del partido de Patria Libre, que lo pueden ver en la página web, página por página, y ponen de ejemplo a Cuba. ¿Cuántos vacunados hay en Venezuela? ¿Cuántos vacunados hay en Cuba? ¿Acaso Estados Unidos no vacuna 4 millones de norteamericanos todos los días? ¿De dónde sacan el ejemplo de que el socialismo va a ayudar al país? Donde hay pobreza hay comunismo y lamentablemente este señor se aprovecha de la inocencia de muchos campesinos y de mucha gente, engañándoles y mintiéndoles diciendo que gracias a él van a tener justicia. El señor Castillo no es Jesucristo, por Dios. Es un mero comunista, líder sindical que quiere llegar al poder disfrazado de cordero cuando todos nos hemos dado cuenta que es un lobo.